¿Qué onda players? Este será un video breve, en el cual les mencionaré algunas cosas sobre el canal. Bueno para comenzar, quiero mencionar algo especialmente a algunos frienes de aquí del tutube. Como ya lo saben aquí en el tutube, hay una sección donde puedes recomendar canales de algunos usuarios, y en esa sección yo puse a algunos muy buenos amigos, como Spartan Gold, Erich Styles, History Games, Epic Sega Games, Black 09, etc etc, y también puse algunos canales con los cuales, no tengo una amistad como con los ya mencionados, pero su contenido me parece interesante, ya que algunos son buenos mappers y otros tienen contenido muy entretenido, como Demos Games, y el loquillo de Dark Player, el cual para mi es un man que tiene una manera muy cómica en narrar sus videos, me sorprende que no siga haciendo videos ya que para mi punto de vista, este chaval tiene carisma. Saludos de Dark Player, XD. En fin a mi me gusta apoyar canales que me parecen de buen contenido, así que para mi es un gusto tenerlos en esa sección, solo que esa sección tiene un limite de canales que están en la parte visible, y lo que hice fue activar el modo aleatorio, así todos tendrán la oportunidad de estar en la parte visible, ya que irán alternándose cada cierto tiempo, así que si en alguna ocasión algunos no se ven en esa sección, pues es simplemente por esa razón, y no vayan a encabronarse como mi amigo Spartan SSJ Azul, aquí les mostraré como se puso Spartan. Y no sé si es que se puede, si es que se puede, se puede ver, pues es que se puede ver, y no quiero esperar, y no quiero esperar, y no quiero dejar que se dé mi limite. Ja 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 ja, tuve que explicarle a mi amigo Spartan que su canal sigue ahí en mi sección de canales chingones, y ya que le explique, andaba bien contento como siempre, XD. Bueno ahora pasando a otro tema, quiero comentarles que estaré creando buenos mods para toda la comunidad de Halo, al ver que mi primer mapa Maniac Creed ha sido muy aceptado y ya cuenta con más de 100 descargas, y también con muchos likes. Eso demuestra que si les ha gustado mi trabajo, así que solo puedo decirles muchas gracias a todos, por apoyarme y por jugar mis ediciones, eso es lo que me motiva a seguir creando mods, y trataré siempre de crear mods de muy buena calidad, y jugabilidad. Y ya para finalizar con las cosas que quiero mencionarles sobre el canal, es que también la campaña que estoy creando con texturas nuevas, ha sido muy bien aceptada por ustedes, e incluso por ahí Erich Styles, ha publicado un video en el cual menciona mi campaña y mi primer mapa. Nos encontramos con Gindux y su anunciamiento de sus nuevas texturas Anniversary, como pueden ver, las mejoras son bastante buenas. Muchas gracias Erich, te ganaste una discografía completa de Juanga XD, intentaré terminarla lo más pronto posible, pero para terminarla completamente se necesita de mucho tiempo y dedicación, así que como solo la hago en poco rato disponible, quizás la termine en unos 3 meses más, y cuando esté lista les compartiré esa gran campaña, al igual tengo pensado crear más mapas, y también estaré subiendo más tutoriales y cosas, que les pueden ser de gran utilidad. Así que de momento sería todo, muchas gracias a todos por su apoyo, les dejaré este gameplay que me aventé este sábado pasado, y en el cual andaba rapeando a todos XD, saludos y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!